Que si yo te decía que esto es TNT No soy Lobby's on pero salgo en la luna llena Tengo a Toniclock diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobby's on pero salgo en la luna llena Tengo a Toniclock diciendo que... Y... Hola chicos y amigos de la Masa Comunidad de Free Fire ¿Cómo nos encontraron? Yo espero que se encuentren muy bien Porque yo soy de excelente Hoy, chicos, estamos de vuelta con un super game Primero, mis trescientes para el canal el día de hoy Bueno, mi gente El día de hoy estoy supremamente feliz, contento, fascinado chicos Porque pues yo nunca en mi vida había tenido tanta cantidad de diamantes Quinten, yo nunca en mi vida había llegado a esta cantidad de diamantes Yo recuerdo que lo máximo que he llegado es a 50 mil diamantes Pero como pueden ver chicos, tenemos casi un millón de diamantes gente Y pues bueno, usted sabe que esos diamantes los obtuvimos legalmente Que ojo, no se vayan a pensar de que los obtuve con algún bug o algo no negativo chicos Los obtuvimos legalmente con unas cajas que habían aquí en la tienda De las que vimos en los videos el día de ayer y tras antier Chicos, la verdad es que básicamente fue fantástico pues obtener tantos diamantes Este evento duró solamente dos días Lo que es el día de antier, obtuvimos lo que son 400 mil diamantes Ayer llegamos hasta la cantidad de 700 mil Y hoy llegamos hasta la cantidad de casi un millón de diamantes Bueno, les voy a contar por qué no tengo el millón de diamantes Como pueden ver chicos, tenemos 992 mil 801 diamantes Y eso es porque pues cuando estaba girando, girando, comprando cajitas, comprando cajitas Me topé con que la tienda había cerrado dicho evento De que pues Free Fire ya no tenía disponible dicho evento Y yo como que no, no puede ser No puede ser, no puede ser Pero cuando miré mis diamantes dije Bueno, no, no hay tanto pedo Como dicen los mexicanos, no hay pedo Porque solamente me faltan menos de 8 mil diamantes Para lo que es el millón de diamantes gente Y pues bueno, la verdad es que estoy muy contento porque O sea, pues básicamente estos diamantes los obtuve todos gratis Bueno, no tan gratis porque pues si la verdad me esforcé mucho Pasé horas, 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 horas y horas Y horas y horas y horas y horas girando dichos Bueno, comprando dichas cajas Y básicamente pues como pueden ver gente Me la pasé muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno gente, lo importante es que después de tanto esfuerzo Y de tanta dedicación Ustedes saben de que yo cuando propongo algo Lo cumplo Cuando digo, muchachos, si vamos por el millón de diamantes Vamos, o sea, sin parar Yo miro para adelante, yo no miro para atrás Si hay una falla, intento saltar Esa falla, esquivarme esa falla Intentar arreglar esa falla Y siempre seguir adelante, ¿no? Como el elefante Y pues bueno, nunca para atrás Y bueno chicos, la verdad es que eso fue mi inspiración Y eso es la inspiración que yo siempre implemento En todas las cosas que yo hago Gente, y eso espero de que Mis suscriptores lo tomen como un consejo Y pues bueno chicos Vamos a llegar al paso final En este caso de obtener Lo del un millón de diamantes Como el evento ya se acabó Me toca que recargar 5 mil diamantes Por acá tengo una ofertica Que me dan más diamantes de lo normal Me dan 150% más de diamantes Por la compra De 5 mil 600, ¿no chicos? Y la verdad es que Es muy bueno, ¿no? Es muy buena la oferta que me están dando en este momento Y así puedo llegar al millón de diamantes Haciendo cálculos Yo creo que con esto llego Así que bueno Vamos a realizar la compra respectiva Vamos a hundir un botoncito Que hay que hundir por acá Hay que dejar que me tome la foto La tablet Y listo chicos Yo creo que con esto Ya recargamos Creo que con esto Ya recargamos Listo La compra se completó correctamente A ver ¡Muéstrame el millón de diamantes! ¡Parseros! ¡Buenísima chicos! ¡Un millón de diamantes! ¡Y diez millones de lo que es oro! ¡Chicos! ¡Diez millones! Eso es una cosa de loco O sea ¡Diez millones de oro! ¡Y pues! ¡Un millón de diamantes! ¡Chicos! Bueno Se sabe gente Que esta cuenta Yo ya lo había mencionado En dos videos atrás Chicos Si ustedes quieren ver mi proceso Obteniendo esos diamantes Los invito a que se pasen Por mi video de antier Y por el directo Que hice ayer Para que se vean Pues los momentos Más épicos ¿No? Porque hay veces Que celebre muy épicamente Cuando tuve Esta cantidad de diamantes ¿No? Cada vez que me salían Diez mil Hacía una celebración Muy épica Pero bueno Lo importante chicos Es que esta cuenta La voy a usar Para algo muy necesario Muchas personas Probablemente Ya están enteradas Para que la voy a usar Y pues esta cuenta La voy a vender chicos Ojo Quiero que sepan Que no me voy a retirar Del juego Solamente por vender Mi cuenta No Solamente es que Quiero hacer Una Se le puede decir Una ayuda Monetaria A diferentes tipos De fundaciones Que de por cierto Ya me he contactado Con unas cuantas Y pues Les prometí Que les iba a ayudar Monetariamente Pues comprando Elementos De O sea Elementos como comida Inyecciones Medicamentos Para los animales Gente Porque yo soy fanático Yo soy muy fanático A los animales Me encantan mucho Lo que son los perros Gatos Diferentes tipos de mascota Me gusta chicos Y la verdad es que Estoy en contra De que estos animales Muchos 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 No solamente aquí en Colombia No solamente en mi ciudad Sino que en todo el mundo Sufran ¿No? Porque pues uno ve muchos animales En la calle Y que no tienen la culpa De nada No tienen la culpa De estar ahí ¿No? Ellos no nacieron Ni dijeron Bueno yo quiero vivir en la calle No, no, no Ellos están ahí Porque pues por culpa De nosotros mismos ¿No? Por culpa del hombre Pero bueno El mundo no está tan pobre O el mundo no está tan mal Hay personas Que se encargan De ayudar a dichos animalitos La verdad es que Les agradezco a todas Esas personas Que ayudan Literalmente a todas A todas A todas Lo que son fundaciones Que ayudan a A proteger ¿No? Los animales Que nadie protege ¿No? Porque es que Las personas comúnmente Dicen Hay que pesar Hay que pesar Pero nunca Hacen una labor Nunca hacen Nunca se meten Literalmente Como se dice aquí en Colombia La mano al bolsillo Para ayudar Con esas labores Solamente dicen Hay que pesar Que pesar Pero no mueven Ni un dedo Para ayudar chicos Y pues yo también No quiero hacer De esas personas Quiero ayudar Sea como sea Y bueno La ayuda que tengo Planeada hacer Y es un proyecto Que quiero hacer chicos Es vender mi cuenta De Free Fire A una persona Que realmente La quiera comprar Y que sepa Que es lo que está comprando Porque esta cuenta No vale dos pesos Se sabe que esta cuenta Actualmente Es del juego Más famoso De móviles Y es una cuenta Que está súper chetada Tiene un millón De diamantes Diez millones De oro Es una cuenta Que es totalmente legal Porque se sabe Que yo nunca He usado Ningún tipo De aplicación externa Para obtener Lo que tengo Hasta el momento Y se sabe chicos Que esta cuenta Realmente si vale la pena Y pues bueno En este video Aprovecho para mostrar Que tiene mi cuenta Chicos En este video Aprovecho para mostrar Que es lo que tiene Mi cuenta Bueno Mi cuenta chicos Tienen todas Estas cosas Esto es para las personas Que estén interesadas Gente Si están interesadas En hacerme una oferta Reaccionable Yo no les voy a poner Precio a esta cuenta Simplemente Ustedes me escriben El correo electrónico Me escriben Cuanto dinero Están dispuestos A dar Y podemos hacer negocio Chicos Ojo Mis suscriptores Quiero que sepan Que esto es una labor Que quiero hacer Quiero que sepan chicos Que hay una persona Que ya me regaló Una cuenta Para yo poder usarla Y es una cuenta Con medio millón De diamantes Y esa es la cuenta Que voy a seguir usando Después de que venda esta Chicos Es una cuenta Que está también Muy chetada No igual que esta Porque esta tiene Unas cosas muy antiguas Que no tiene la otra Pero bueno gente Lo importante es jugar Free Fire A mi no me importa Como estoy vestido Sino que me importa Es básicamente jugarlo ¿No? Sin importar Si estoy con mi cuenta O estoy en otra cuenta ¿No? De todas maneras Si me da mucha tristeza Pues despedirme De esta cuenta Porque esta es la que Me acompañó Durante muchísimo tiempo Diría que ya Desde la beta No he cambiado de cuenta Nunca la he reiniciado La verdad es que esta cuenta Tiene historia ¿No? Y por eso es que También es tan costosa Sentimentalmente ¿No? Pero bueno Vamos a hablar del precio físico ¿No? Como pueden ver chicos Esta cuenta tiene Diferentes tipos de cosas Que lo hacen una cuenta Que puede ser De las machetas De todo Free Fire Por no decir la macheta Porque le apuesto Que hay otras personas Que tienen mucho más cosas Tiene por acá el pelo De Goku Tiene esto Tiene esto Tiene todos los Lukis Tiene por acá El Sakura Tiene uno de los pases Elites más importantes El Gamer Por acá el casquito heroico Este galleta de jengibre Que lo tengo totalmente completo Que es un traje Que es un traje también Muy exclusivo Por acá este Por acá más trajes De la incubadora De la incubadora No Este es el de Lucky Por acá este trajecito Por acá esta máscara Por acá este traje Que también está completico Creo que este es el bandido No me acuerdo Si este es el bandido Es un traje también Muy elegante Acá trajes de la incubadora Tenemos por acá La mascarita Que nadie tiene No mentiras A todo el mundo la tiene A ver por acá Trajes del pase elite actual Gafitas Cosas muy interesantes Este diablo Esta calabaza Que también puede llegar A ser exclusiva No me acuerdo Si hoy en día La gente ya la Puede conseguir más fácil Bueno por acá Esta cabeza de conejito Por acá un montón De cosas chicos Ya no quiero mostrar Tantas cosas Porque posiblemente Aquí dure mucho 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 Puede durar el video Por acá tengo pues Los trajes que combinan Toda la ropa Por acá podemos tener Bueno chicos Quiero que sepan Que obviamente esta cuenta Tiene todos los pases Elite Yo he grabado con esta cuenta Y tiene todo Literalmente todo Una de las camisas Más importantes Es esta Como pueden ver chicos Esta camisa Es de las más importantes Es por la razón De que es La camisa heroico De la primera temporada Que muy pocas personas La tienen Por acá también tengo Una camisa Que es súper exclusiva Chicos Y es esta camisa Que está por acá Es una camisa Que muy pocas personas En esta región Y en otras regiones Tienen Y es una camisa Que la obtuve Hace muchísimo tiempo Yo creo que Antes de que saliera El tema De la clasificatoria Me compré Bueno No me compré Sino que Al recargar 5000 diamantes Le daban Esta camisa Uno Así que yo recargué 5000 diamantes Me dieron Esta camisa Ese evento Nomás duró Como un día Dos días Y muy pocas personas Pudieron obtener Esta camisa Porque en ese tiempo Porque en ese tiempo Ni las personas Recargaban De los trajes De los trajes Por acá Los trajes Completos Dinosavio Amarillo Por acá Vemos El dinocornio Tengo Todos los No me falta El galaxy Tengo casi Todos los dinos Tengo por acá Lo que es el lobo Tengo el traje De rey Tengo este Pandita Que Bueno panda No es un polar Me disculpan Este polar Que básicamente Es muy exclusivo Se sabe chicos Que también es muy exclusivo Bueno por acá Trajes de estos Bueno chicos Aquí le muestro Ya por encimita Porque el video Está siendo muy largo Y bueno Esto es todo Lo que tiene En la cuestión De ropa Bueno chicos Si quieren saber más Pues no sé No sé que más Les puedo mostrar En colección En colección chicos Podemos tener Que podemos ver Que tenemos La mayoría De todos los fondos Que han salido Estamos aquí Con todos los Avatars Que tenemos Todas las mochilas Que tenemos Aquí están Todas las mochilas Que tenemos Actualmente Hasta la primera mochila Que salió con skin Que fue esta O esta Alguna de estas dos Fue la primera mochila Que salió con skin Por acá Están las cajas De kills Muchachos Por acá Están todas las cajas De kills Los paracaídas Un paracaídas Muy exclusivo También es este Muchachos Es uno de los paracaídas Más exclusivos Del juego Por acá Tablas de De sword Todas Todas las tenemos Todas las del pase elite Están por aquí Por acá tenemos Las armas chicos Tenemos Camuflajes La mayoría Permanentes De todas las armas De free fire Chicos Aquí podemos ver Que están La mayoría De los camuflajes Podemos ver Camuflajes De por aquí De la Hable UM Hasta de la G18 Que no hemos equipado Por acá Camuflajes De la M79 Por acá Tenemos Camuflajes De los machetes Escopetas De la MP5 De las armas De SMG Bueno chicos Tenemos Si un montón De camuflajes Un montón De granadas Por aquí Hasta las paredes De hielo Bueno chicos Aquí los camuflajes De los vehículos Como pueden ver Estos son los camuflajes De los vehículos Que tengo actualmente Los emotes Que tengo la mayoría De todos los emotes Y bueno chicos La verdad es que Si esta cuenta Tiene todo esto Así que Las personas Interesadas En comprarla Ya saben Escribenme A mi correo Chicos Que va a ser Por una buena Labor Una buena Causa Y bueno Ya saben Que están comprando Así que Les agradezco Demasiado Por todo el apoyo Y pues bueno Sin mencionar De que tiene Ya casi 4000 puntos Es muy heroico Así que chicos Gracias por todo el apoyo Nos vemos Hasta un próximo video Y pues Quiero que sepan Que Hasta que Free Fire No se acabe Hasta que Free Fire No No se pueda jugar Hasta que Free Fire Cierre sus servidores Yo voy a seguir Jugando este juego Porque este juego Lo amo Desde que lo jugué Esto fue amor A primera vista Y yo nunca voy a cambiar Este juego Por nada en el mundo Al menos de que Se acabe Literalmente Al menos de que Ya no se pueda jugar Pero por el momento Chicos Me encanta el juego Y lo voy a seguir Jugando Hasta que se termine Gracias por todo el apoyo Y nos vemos Hasta un próximo video Les agradezco demasiado Y pues comentarme Si te gusto el video Y comentarme Que te parecen Estos 10 millones De oro Y un millón De diamantes Gracias por todo el apoyo ¡Suscríbete al canal!